El dolor menstrual, también conocido como dismenorrea, es ese dolor que se presenta durante el período de la menstruación, que puede ser antes, durante y después de la menstruación. Si estás teniendo dolor que te tira a la cama, te tienes que ir a buscar al colegio, te tienes que retirar del trabajo o vomitas y tienes diarrea y los analgésicos no hacen efecto estamos ante una situación de dolor severo y es muy importante consultar porque la dismenorrea o dolor menstrual no es un síntoma que debamos normalizar porque nuestra familia o nuestras amistades tengan también este síntoma. Él es el síntoma que puede denominar la enfermedad de la endometriosis y quería comentarles que ahora en la clínica Clever Salud estamos formando una unidad de endometriosis para poder hacer diagnóstico y tratamiento adecuado de esta patología. Quiero recordarles que la endometriosis es una enfermedad que afecta la calidad de vida de la mujer y puede generar importante dolor fuera ya del período y además dificultar para salir embarazada. La fertilidad de la mujer es algo que debemos cuidar y debemos también evitar que perdamos la calidad de vida con un síntoma como este.